y muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo y hoy como podéis ver los traigo en la youtube early jornada 10 vale me toca contra colecciones mario vale la primera parte la tenéis en la descripción vale en su canal así que bueno vamos con un resultado de 3 a 0 voy perdiendo vale estos sobres son de cuarta edición vale así que nada vamos a ver si consigo remontar este vídeo así que nada chavales espero que os haya espero que os guste darle like comentar suscribiros y vamos con el vídeo bueno chavales vamos a comenzar a abrir los sobres vale como ya sabéis son de cuarta edición vale vamos 3-0 voy perdiendo vale así que nada vamos allá con el primer sobre vale son de cuarta edición vale así que bueno empezamos con marlos moreno del girona con el número 14 normal seguimos con un al del villarreal coloca 15 bits del villarreal óscar romero del alavés y que garcía del eibar bueno 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 chavales aquí tenemos un stars se trata de dani ceballos del betis así que este cromo cuenta dos goles así que vamos con un resultado de 3 a 2 vale lo dejamos por aquí y acabamos con brasana del leganes este es coloca 8 bits de cuarta edición bueno chavales nada mal primer sobre ya con dos goles vale vamos con un resultado de 3 a 2 vamos con el segundo sobre vale de esta segunda parte dejamos el cupón y tenemos ahora hoy arzabal o sea sube el día de la real vitolo de las palmas fichajes 10 ven y de del sevilla rubén semedo del villarreal este es el fichaje 22 was del celta y acabamos con pereira del valencia cromo de cuarta edición coloca número 12 bis pues nada 3 a 2 últimos sobre chavales a ver si aquí sale algún jugador del betis por ejemplo para empatar para ponernos empate así que bueno vamos a ver que toca y bueno bueno chavales atención que marca el betis en el último sobre de esta segunda parte marca barragán el 3 a 3 fichaje número 3 marca barragán el 3 a 3 vale lo dejamos por aquí seguimos con el entrenador de valencia marcelino garcía seguimos con isco puzzle del madrid canales de la real leemos de las palmas y acabamos con márkel del getafe fichaje número 17 37 perdón 37 que me he visto y un 17 vale bueno chavales este partido ha quedado con un resultado de 3 a 3 he conseguido empatar vale así que nada chavales espero que os haya gustado esta jornada número 10 debajo la descripción el canal de colecciones mario así que nada espero que os haya gustado darle like comentar suscribiros y hasta la próxima chavales adiós